Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y en el vídeo de hoy voy a hablar del artículo 94 del Real Decreto 659-2023, o sea, del Real Decreto que desarrolla toda la nueva ley de formación profesional y del que vengo hablando en todos mis vídeos anteriores. Lo que pasa es que del artículo 94 todavía no he hablado. Este artículo y su interpretación, que es lo que voy a hacer en este vídeo, es un tema bastante sensible. No creo que sea un tema polémico, pero sí un tema sensible y que está abierto a maneras muy diferentes de entenderlo. Entonces, bueno, pues aceptaré de buen grado que siempre y cuando sea de forma educada, pues en los comentarios pongáis vuestras opiniones. Como ya digo, es un tema bastante sensible, pero creo que es un tema muy importante que hay que poner sobre la mesa. Como sabréis, en un principio, cuando aparece la formación profesional básica, el hecho de obtener la titulación de nivel 1 correspondiente de la FP básica no daba derecho de forma directa, al menos no de forma directa, para obtener asimismo el graduado en ESO. Es decir, el alumnado que era extraído, que salía de las aulas normales de la ESO y era introducido en un aula de formación profesional básica, si terminaba sus estudios de formación profesional básica, adquiría este certificado de nivel 1 de formación profesional básica de nivel 1, de grado básico, pero no obtenía de forma directa el graduado en ESO. Aunque había maneras de obtenerlo. Por ejemplo, algunos centros en la comunidad valenciana lo que hacían es que el alumnado que hubiese aprobado la básica con más de un 7 o con más de un 8 o con lo que considerase oportuno el equipo docente o en los casos que considerase oportuno los profesores correspondientes, pues ese alumnado se le daba también la titulación en ESO, pero no de forma general, no de forma que por obtenerla, por aprobar la básica, obtenías el graduado en ESO. Posteriormente eso cambió y ya se obtenía el graduado en ESO, al menos aquí en la comunidad valenciana, por el mero hecho de aprobar la formación profesional básica. El artículo 94 del Real Decreto 659 lo que hace es escribir en el Real Decreto que esto ahora tendrá que ser así para siempre y en todas las comunidades autónomas. Es decir, que ahora ya queda escrito a fuego que todo alumno que apruebe la formación profesional básica obtendrá también el graduado en ESO. En este vídeo quiero explicar por qué esto, cuáles son los motivos que yo he escuchado de por qué esto se va a hacer así y, en mi opinión, porque esto es un artículo tremendamente cruel y especialmente con el alumnado de la formación profesional básica. En primer lugar, ¿por qué se ha hecho ya escrito en el Real Decreto y, por tanto, inamovible hasta que se modifique el Real Decreto, lo cual es bastante difícil de conseguir? ¿Por qué se hace esto de que todo el alumnado que apruebe la formación profesional básica se le dé automáticamente el graduado en ESO? Bueno, pues yo he escuchado distintas versiones, algunas, digamos, muy buenas y otras muy malas. Es decir, algunas dando buenas razones de por qué es esto y otras dando unas razones bastante más oscuras. Creo que se podrían resumir en dos motivos. En cuanto a los motivos, loables y buenos, básicamente, sabemos que hoy en día, sin el graduado en ESO, no puedes hacer nada. Es que no puedes hacer absolutamente nada. Se necesita el graduado en ESO para todo. Entonces, claro, si tú acabas una formación profesional básica con un título de FP básica, pero sin el graduado en ESO, pues al final, básicamente, lo que pasa es que te están un poco relegando a que te quedes en una posición muy desfavorable de la que no vas a poder salir. Y no vas a poder salir de esa posición porque no tienes nada que te lo permita. Entonces, para evitar esas circunstancias, pues entonces se hace el que se les conceda también el graduado en ESO. De manera que tengan alguna otra oportunidad para salir de la nada. ¿De acuerdo? Eso en cuanto, digamos, un poco el resumen de los buenos motivos por los que hacer esto, de obtenerla ESO por el hecho de aprobar una formación profesional básica. Para darles una oportunidad más en la vida. Porque si no, ya son muy jóvenes para ya quedarse en la nada. ¿De acuerdo? En cuanto al resumen de los motivos oscuros de por qué se puede hacer esto. Bueno, pues vamos a ver. Es una buena forma de subir los números de la reducción del fracaso escolar. Claro, si cogemos y básicamente decimos que a toda persona por nacer, digamos, el graduado escolar, pues lógicamente los números salen. Los números luego pasarán, la realidad será la que será, pero los números salen. Entonces, yo no voy a entrar a valorar si el artículo 94 tiene más de una cosa o tiene más de la otra. Simplemente, pues estoy exponiendo, digamos, los dos grandes motivos, positivos y negativos, por los cuales puede haberse llegado a escribir ya en el Real Decreto y para toda España, básicamente, hasta de aquí a, pues si no se vuelve a cambiar la ley en 20 años más, hasta de aquí a 20 años que esto sea así. En cualquier caso, y más allá de estos motivos, personalmente, creo que este artículo es tremendamente cruel. ¿Y por qué lo opino? ¿Y cruel hacia quién? Bueno, en primer lugar, y aunque no es con quien más cruel es es, en primer lugar creo que es cruel con el alumnado que cursa la ESO. ¿Por qué? Pues porque, vamos a ver, aunque la teoría dice que en la FP básica no es que sea más sencilla, sino que es para un alumnado que, pues bueno, que tenga otra manera, otras necesidades, otras inquietudes, bueno, todos conocemos cómo es la realidad. Y salvo en ciertos centros, como por ejemplo yo he conocido el IESPORSONS, de Aiello de Malferit, donde la formación profesional básica verdaderamente tiene alumnos con el perfil que debería haber en la FP básica, ¿vale? Lo habitual, lo habitual, todos conocemos, que es que cuando un alumno está generando, tiene una actitud tremendamente disruptiva en la ESO, pues se le envía a la básica. No solo esto, pero muchas veces sí. O cuando está teniendo especiales dificultades para seguir adelante con la ESO, independientemente de si su futuro va por lo procedimental o no, es decir, si es alumno de FP o no, pues se le envía a la básica. Entonces, en demasiadas ocasiones sabemos que la básica es una manera donde sacar, una manera a través de la cual sacar del aula al alumno que, independientemente de por lo que sea, no llega o que nos está generando excesivos problemas en el aula. Esto sabemos que es así. De manera que sabemos que al final es mucho, en un aula de FP básica, el nivel es muy inferior al nivel que hay en un aula de la ESO. Y esto, salvo contados casos muy excepcionales, esto es la realidad, ¿vale? Entonces, claro, le estamos dando a un alumnado que está dando, al que se le está exigiendo un nivel muy inferior al que se exige en un aula de la ESO, se le está dando el graduado en ESO. Entonces, al alumnado que se queda en el aula de ESO se le está exigiendo mucho más para obtener el mismo título de la ESO. Pero es que, además, al alumnado que hace la básica no solo se le da el título en ESO, se le da el título en ESO y se le da un título de FP básica de nivel 1. Es decir, al alumnado que menos se le está exigiendo, se le está dando la misma titulación que al de la ESO más otra titulación más. Claro, en este contexto a nadie le sorprenderá que el grado básico hace unos años era algo que era complicado conseguir suficiente alumnado como para abrirlo y ahora empieza a estar en algunos sitios desbordado. Estoy hablando de que en un grado básico con un máximo de 18 plazas hay 60 solicitudes. A ver, me están dando el doble a la mitad de precio. Entonces, se vende solo esto. Esto es tremendamente injusto para el alumnado que se queda en la ESO. Pero es que es especialmente injusto para el alumnado más vulnerable de la ESO. Porque, claro, si este alumnado de la ESO, si es un alumno que es problemático, lo mandamos a la básica y pidiéndole menos, le damos la ESO y el título de FP básica. Pero si es bueno, si se porta bien y no nos da problemas, pero le está costando la ESO, pero vemos que con mucho esfuerzo se la puede sacar, pues lo dejamos en la ESO y que se saque mucho esfuerzo para que se saque solo el grado en ESO y no el de básica también. Bien, ¿vale? Entonces, al final, esto, este artículo 94, es cruel con el alumnado de la ESO y especialmente con el más vulnerable. Es decir, con aquel alumnado que tiene buen comportamiento, pero que le está costando mucho sacárselo a eso. ¿Vale? Pero con quien más cruel es este artículo es con el alumnado de la FP básica. Y dices, bueno, ¿y esto por qué? Si es con a los que más se les está dando por menos. Pues precisamente por eso. Porque si tú coges y al alumnado de la básica, como se hacía antiguamente, le dices, si te lo curras y trabajas, es decir, si trabajas la disciplina, si te esfuerzas, si trabajamos en el esfuerzo y en la disciplina y aprendes suficiente, entonces te damos el grado en eso. Si no, no. De esta manera, estamos haciendo que aquel alumnado que quiera seguir adelante, que quiera prosperar en la vida, estamos trabajándole la disciplina, el esfuerzo, el conocimiento y le estamos dando. Y cuando le demos el graduado en eso, este graduado reflejará, reflejará que efectivamente esta persona ha llegado a algo más, se acerca a lo que se hizo en un aula de la ESO en cuanto a esfuerzo. Entonces esta persona que tiene el graduado en eso, podrá seguir estudiando y tendrá ya unos hábitos de estudio y unos hábitos de trabajo y unos conocimientos que le permitirán prosperar. Ahora bien, si resulta que le regalamos el graduado en eso, sin hacer nada más que obtener lo básico de la FP básica, valga la redundancia, ¿qué alumno de FP básica va a querer trabajar extra? ¿Va a querer hacer más? Además, no se les está fomentando el trabajo, no se les está fomentando el conocimiento, la disciplina, el orden, no se les está fomentando esto en absoluto. De manera que luego se les regala un graduado en eso, un graduado en eso que ya no les va a servir para nada, porque si estamos regalando los títulos de la ESO, pues antes para ser carretillero o para ser un reponedor de almacén, te pedían el graduado en eso. Ahora no será suficiente, porque como los están regalando, se devalúa la titulación, lo cual también perjudica a los que se han sacado la ESO en el aula de eso, por cierto. Entonces, ya no tendrán bastante los de la FP básica ni los de la ESO solo con el graduado en eso. Entonces tendrán que irse a un grado medio. Pero claro, llegarán a un grado medio sin ningún hábito de estudio, ni de trabajo, ni de nada, porque se les ha regalado el graduado en eso. No se les ha exigido más. Y si no se les exige más, no van a dar más de sí. Entonces, llegarán al grado básico, todos, tanto los que se abrían como los que no se habían esforzado, llegarán al grado básico y sin una tendencia un poquito mayor hacia el estudio, fracasarán. Y por tanto, les estamos incrementando a todos la probabilidad de fracasar cuando intenten salir del agujero en el que se están metiendo. Entonces, al final, a los que más perjudicamos es a los propios alumnos de la FP básica que, haciéndolos nadar en la complacencia de sin hacer nada, te regalo el graduado en eso, no valdrá nada el graduado en eso, tendrán que ir a algo más, como se les habrá regalado todo, no estarán preparados para nada más y les habremos condenado a quedarse en la nada para siempre. Así es que, vuelvo a lo mismo de siempre. Solo hay una manera de triunfar y es la disciplina. Disciplina. Entonces, si estamos regalando títulos sin disciplina ninguna, pues estamos cargándonos a esas personas. A los que más estamos engañando es a aquellos que les estamos regalando todo a cambio de nada. Porque ese todo no servirá de nada y cuando quieran hacer algo, no estarán preparados para ello. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.